Chiara Bianchino es una modelo y playmate italiana de 28 años, con una belleza impactante que ha cautivado a muchos. Con su cabello castaño claro y sus intensos ojos azules, Chiara es una mujer sumamente atractiva. En este video vas a ver unas imágenes de Chiara que te pondrán los pelos de punta y te dejarán con los ojos repletos de belleza, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Graduada en estudios de cine, cine y televisión, Chiara comenzó su carrera como modelo hace siete años participando en sesiones fotográficas, eventos fotográficos, talleres, editoriales, exhibiciones, libros de arte y trabajos comerciales. Además, es actriz y trabaja en la industria cinematográfica en Italia. Para Chiara, el modelaje es la mejor manera de expresar sus emociones y sentimientos, además de permitirle viajar por el mundo y conocer a personas interesantes con las que crea arte. A pesar de su éxito profesional, Chiara está actualmente soltera, lo cual la entristece un poco, ya que como mujer italiana es muy apasionada y capaz de entregarse completamente a su pareja. Con una estatura de 170 centímetros, Chiara tiene unas medidas envidiables, 83-60-90. Sin tatuajes, piercings, modificaciones corporales, extensiones de cabello, extensiones de pestañas ni bronceado artificial, Chiara se destaca por su belleza natural y su dedicación al arte del modelaje y la actuación. Chiara Bianchino es una mujer impresionante, cuya belleza y pasión la convierten en una figura cautivadora en el mundo de la moda y el cine. Su historia es una de talento, dedicación y amor por su arte. Sin embargo, Chiara aún no ha podido encontrar a una persona que la haga feliz en el amor. Por eso ella todavía sigue esperando a un hombre sencillo que sepa cuidarla y quererla tal cual es, porque ella solo tiene apasionado cariño para dar. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Gracias.